Géminis, bueno, la temperatura aumenta y con ella disminuyen las contracturas y su vigoroso estilo de vida es bueno para la salud, pero no debe excederse. Pero el calor les hace bien a los Géminis, nada que decir. En el dinero vuelvo a considerar esa oferta de negocio, las condiciones han mejorado y le convendría aceptarla antes de que alguien le gane el lugar. Y en el amor, de más importancia en los asuntos del corazón, los astros auguran buenas relaciones y mejores conquistas. La suerte está de su lado, Géminis. Así que aprovechar estos días del amor primaverales. ¿Han tenido un tanto abandonadas sus parejas los Géminianos, Pedro? En el tiempo que Mercurio estuvo retrogrado, sí, porque había exceso de trabajo, un poco de melancolía y el ánimo estaba un poquito bajo. Pero ahora con la primavera resurgió todo el ánimo y ya están de vuelta. ¿Eso le va a ayudar también, don Pedro, en el trabajo? Porque a veces la situación amorosa influye también en la parte laboral para ellos. Estuvieron un poquito ausentes los Géminis y estaban como en otro plano. Porque mientras Mercurio estaba retrogrado, el alma estaba también en otro espacio. Pero ya están aterrizados. Los que están sin pega, los Géminianos. De hecho, creo que ya me vine en V al canal y un Géminiano estaba sin pega. Y me dijo, pregúntale a Pedro Engel, por favor, cómo va a estar esta semana si va a encontrar una pega, ingeniero comercial. Bueno, de todas maneras, está mucho mejor la cosa que hace dos semanas atrás. No sé si vas a encontrar pega esta semana, pero te aseguro que hay muchas más posibilidades de que sí. Manda currículum. Acuérdate que el lenguaje esta semana es muy importante usar las palabras correctas para los beneficios de uno. ¿A qué se refiere con el lenguaje? No decir me va mal, me ha sido difícil encontrar pega, estoy todo cagado. No, eso no. Nada negativo. Me da bien, me he demorado no encontrar pega porque me viene la mejor. Por eso estoy esperando. Ah, ya. Das oportunidad de semana abril completamente para mí esta semana. ¿Este vaso tiene la mitad de agua, menos de la mitad de agua o más de la mitad de agua? Tiene el agua suficiente como para ser feliz. Esa es la respuesta que tenemos que tener nosotros. Salud. Salud.